Estamos en este caso en Clorinda, llegando con los organismos nacionales y uno ve que la gente se acerca, se le está facilitando la vida, porque trasladarse hasta Formosa Capital son más de 100 kilómetros, es un montón de contratiempo y se aprecia, recién empieza a tener impacto, se están enterando, los vecinos están viendo que los trámites que se hacen acá funcionan como los que se hacen en cualquier organismo nacional y bueno, uno siente mucha satisfacción de poder ayudar, de poder estar cerca de la gente como pide el presidente. También sabemos que estuvo recientemente en Corriente, ¿qué pasó hoy? En Corriente estuvimos celebrando a una candidata del PRO, una candidata mujer, realmente cada vez que una mujer accede a una posibilidad, a una precandidatura, en este caso a diputada nacional, uno celebra porque las mujeres que vamos ganando poco a poco espacios reales de pensamiento, vamos ganando espacios en donde podamos hacer valer nuestra palabra, nuestras ideas, nuestras posiciones, bueno, nos ponemos muy contentas porque a lo que está acostumbrada la mujer en la provincia de Formosa y en todo el litoral es a ocupar en la lista lugares de relleno, lugares para asentir, lugares para levantar la mano y desde que llegó el cambio de la Argentina y un poco antes, las mujeres somos consideradas en toda nuestra dimensión humana como complemento en esta sociedad en la que cada vez somos más activas, ya no tenemos que estar pensando que nuestro rol es solo de acompañar, nosotras también nos podemos empoderar, tenemos cosas que decir y que hacer en las cámaras y en todos los ámbitos en que decidamos participar. ¿Ustedes han podido estar, digo, con su equipo de trabajo en Ibarreta también? ¿Con qué ánimo los han recibido la comunidad después de las acerciones del padre Miguel, no? Ayer estuvimos en la ciudad de Ibarreta con el operativo Argentina con Vox también y conversando con los vecinos, lo que notamos es que el modelo formoseño está agotado, los vecinos están muy cansados del manoseo, de la manipulación, es una ciudad en la que, por ejemplo, contaban cuando le admirábamos y le decíamos que limpia estaba, que ordenada, que bien quedaba el lago que estaba en la ciudad, nos decían no, eso queda bien porque vino el gobernador, en realidad era un camalotal, se ahogó una persona ahí hace poco y se limpió ahora porque venía el gobernador. Lo mismo pasa en las calles por las que se transita la entrada, pero el resto son intransitables los días de lluvia, la droga está llegando, entrando a todas las familias, no podemos hacer nada, no hay un lugar, no hay una manera de tratar a nuestros hijos, las comunidades de orígenes denunciaban la desesperación, el estado de no esperanza en que viven sus jóvenes, terminan la secundaria y no tienen donde estudiar, el Instituto Superior no los recibe, no los promociona, no hay otras carreras que puedan seguir, piden, piden los líderes de la comunidad que le brindemos alguna herramienta para poder insertarse laboralmente. Esa gente no pide planes, esa gente pide trabajo, pide futuro. Y así está el interior de la provincia, así está Ibarreta, con ganas de que el cambio que se vio en la Argentina también llegue a los pueblos, a las ciudades pequeñas de Formosa. Después de las declaraciones del presidente Macri, ¿cómo evalúa la respuesta del gobierno? En medio de tanto trabajo leí un poquito lo que había una solicitada que creo que publicó en un medio oficialista, la verdad, cómo se nota que el gobernador no tiene nada que hacer, porque yo creo que a lo que dice el presidente no hay que contestarle con palabras, hay que contestarle con obras, con hechos, con acciones. Al pueblo formoseño, al formoseño, al Ibarretense, ayer, al Clarindense, acá, no le importa a quién empezó la obra, no le importa en el gobierno a quién se licitó, no le importa a quién puso el primer ladrillo. Al ciudadano lo que necesita y le importa es la obra terminada, y la está terminando Mauricio Macri, con toda transparencia.